¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, amigos espectadores, a una nueva edición de su programa Saber y Ganar. Encantados de acompañarles hoy con... ¡Atención! Tenemos a Fina, sí, aquí está. Tenemos a Isidra, por supuesto, en el cuarto programa. Y al súper Roberto, al gran Roberto Sánchez, que cumple ya 57. Felicidades, Roberto. Y suerte. Suerte a los tres. Y sobre todo, mucha, mucha suerte a Fina, porque está en su primer programa y, claro, ha visto a Roberto y ya dice, Fina, ¡quiero salir corriendo! Bienvenida, Fina. Gracias. Mucha suerte. De Galicia, viene de Ourense. Exactamente, Fina viene de... Ceboliño. Ceboliño, Fina, Cerreda, que es diplomada en Historia del Arte. Pues mucha suerte, Fina, muchísima suerte. Ánimo. Tenemos ya a Juanjo Cardenal, como cada día, como siempre, preparado, dispuesto. Ah, Juanjo, por cierto, queremos decirles a los espectadores que nuestro próximo programa no va a estar Fina, tampoco Isidra ni Roberto, porque tenemos un programa especial. Juanjo, ¿les anunciamos algo sensacional? Yo creo que sería conveniente. Vamos a celebrar, Juanjo, los 100 programas de María Hernández. ¿Recuerdan que llegó al 100 en aquel programa 50 de Roberto? Pues en el próximo, celebración especial. Juanjo, ¿qué le vas a preparar a María? Pues vamos a preparar cosas nuevas, señor Hurtado. ¿No adelantamos nada? No podemos adelantar nada. Que se prepare María Hernández en el próximo programa, no se lo pierdan. ¿Y hoy qué tenemos, Juanjo? Pues hoy tenemos cinco temas que son... Estos accidentes geográficos son leyenda, bien, más madera y esos ojos azules. Un tema que no está dedicado a usted. No, no, seguro que no, seguro. Fina, ¿cuál prefiere de los cinco? Esos ojos azules. Juanjo, ¿esos ojos azules? No son los de Jordi Hurtado, sino los de Paul Newman. Suerte, Fina, tiempo. ¿Durante qué conflicto bélico sirvió Paul Newman en la Armada de los Estados Unidos? Segunda Guerra Mundial. Correcto. ¿En qué escuela de actores de Nueva York completó su formación y coincidió con otras jóvenes promesas como James Dean? Actors Studio. Correcto. ¿Cuál era la profesión de Rocky Graciano, papel que encarnó Paul Newman en su primer gran éxito, marcado por el odio? Boceador. Correcto. ¿A qué legendario personaje del lejano oeste desmitifica en la cinta de Arthur Penn el zurdo? Paso. ¿Billy el niño? ¿Con qué actriz y esposa, ganadora de un Oscar, trabajó por primera vez en el largo y cálido verano? Joan Boutuart. Correcto. ¿Qué dramaturgo estadounidense es el autor de La gata sobre el tejado de Zing adaptada al cine por Richard Brooks? Tennessee Williams. Correcto. ¿Qué película producida y dirigida por el cineasta Otto Preminger recrea la creación del Estado de Israel? Éxodo. Correcto. ¿En qué juego se gana la vida el granuja? Tiempo. No entró esa pregunta sobre aquel granuja, quizás con Robert Redford, Juanjo. Quizás con Robert Redford. Quizás, quizás. Bueno, porque podemos recordar tantas películas, tantos momentos extraordinarios que, sin duda, Juanjo prepara más temas con el gran Paul Newman. Vale la pena. Fina, 120 puntos en su marcador y vamos a saludar ya a Isidra. Isidra, bienvenido. ¿Qué tal? Cuarto programa. ¿Dispuesto, preparado? Isidra, mucha suerte de Pared del Vallés. Isidra es ingeniero químico, un ingeniero químico sensacional que tiene ganas de participar en accidentes geográficos, tal vez, en Sol Leyenda, Bien o Más Madera. ¿Qué tema prefiere Isidra? Bien, vamos a ver si nos va bien. Esperemos que le vaya bien, pero, Juanjo, ya sé que tienes más contacto con los guionistas. ¿Tú crees que esto es el título de un tema bien, así, bien? ¿Usted cómo está, señor Hurtado? Ahora, francamente, encantado. Está encantado, pues el tema se titula Bien, simplemente es así. Son caprichos de los guionistas. Pues que sigas, Isidra. Suerte y tiempo. Según dice el refrán, haz el bien sin mirar... ¿A quién? Correcto. ¿Qué tipo de bienes son las tierras o los edificios que no pueden trasladarse? Inmuebles. Bienes inmuebles, correcto. ¿Cómo continúa el refrán? ¿Año de nieves? Año de bienes. Correcto. ¿Sabe usted cómo se denominan los bienes que obtiene alguien durante su matrimonio y no son privativos? Paso. Son los bienes gananciales. ¿Cómo es una persona de bien? Honrada, honesta. Correcto. ¿La persona holajosa que se recibe con agrado es...? Bienvenida. Correcto. ¿Qué hará quien bien te quiere? Llorar. Correcto. ¿Sabe usted cómo es alguien bien parecido? Bonito, guapo. Bonito, guapo. Correcto. ¿Ser agradecido es de bien qué? Nacido. Correcto. ¿Qué es lo que está bien? Bien está lo que bien acaba. Bien está lo que bien acaba. De momento se acabó el tiempo dedicado a ese tema. 160 puntos para el marcador de Isidra. Y aquí está ya en el programa número 57, imagínense ya, 57 programas, el gran concursante de Salamanca, Roberto Sánchez. Cada día tiene más seguidoras, más fans. Bueno, enhorabuena, Roberto. Gracias. Por tantas personas que lo quieren y que nos preguntan, ¿sigue, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Llegará al 100 y lo animan, lo animan para llegar al 100. Sí, hasta me han hecho grupos de apoyo en el Facebook y todo. No me diga, ¿ha creado esos amigos? No, ellos me han creado gente. Le han creado un grupo de apoyo, sí. Ajá. ¡Qué bien, qué maravilla! Sí. ¡Qué interesante! Y en el foro seguro que también lo están apoyando mucho, Roberto. Sí, desde aquí les mando un saludo a todos. Dígale algo a María Hernández que está ya muy nerviosa pensando en lo que va a suceder en el próximo programa. Pues nada, que esté tranquila, que... Y disfrute. Que sí. Que disfrute mucho del 100. Que casi ya es el 100, ya que... Qué bien, ¿verdad? No tiene ninguna presión, ¿no? Roberto, espero que un día también le dediquemos a este programa 100. A ver, sí. Suerte. Puede ser, gracias. Tenemos hoy, si lo desea, accidentes geográficos. ¿Tenemos son leyenda o más madera? Accidentes geográficos. Creí que va a elegir más madera. Pues los geográficos. Adelante, tiempo. ¿Cómo se denomina el banco formado en el mar por piedras, rocas o corales cerca de la superficie del agua? Arrecifes. Correcto. Estaca de Bares, Machichaco y Creus son nombres de... Cabos. Correcto. Los Alpes, el Himalaya y los Apalaches son importantes... Cordilleras. Correcto. Altamira y el Drac son ejemplos españoles de qué. Cuevas. Correcto. Las concapidades de cierta extensión en un terreno, como las del Ebro y el Guadalquivir, son... Depresiones. Correcto. Estas montañas de arena son el típico paisaje de desiertos, como el Sáhara, por ejemplo. Las dunas. Correcto. Giraltar, Berín, Magallanes, ¿son nombres de qué? Estrechos. Correcto. ¿En qué país escandinavo son típicos los fiordos? En Noruega. Correcto. ¿Y en qué país de América del Sur podemos admirarlos también? En Argentina. En Chile. En Chile, más exactamente. Correcto. Estas islas, en forma de anillo con laguna interior, son propias... ¡Uy! ¡No se completó el anunciado, Juanjo! No se completó, lamentablemente. No se completó. Y hasta aquí Cada Sabio con su tema. Y con estos marcadores tenemos a Finia con 120, Isidra 160 y Roberto tiene ya 180. Vamos a ver qué pasa ahora con las preguntas calientes. Atentos, que hay 10 preguntas. Cuidado, Fina, que hay que afinar mucho. Y además, una de las preguntas, estén muy atentos porque hay una novedad. Juanjo nos ha preparado algo nuevo. Pero, como siempre, esto es tradicional. La primera pregunta, Juanjo, hoy es... ¿Qué diosa de la mitología griega o romana recorre los montes en busca de caza? Y vamos a enviar esa pregunta a Fina, que tiene menor puntuación. Diana. O Artemisa. Correcto. Muy bien. Sigue, Fina. Segunda pregunta. ¿Qué filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, agencia precursora de la CIA? ¿A quién envía la pregunta? Roberto. ¿Jürgen Habermas? No es correcto. Rebote. Paso. Rebote. ¿Qué creas? No es correcto. Herbert Marcus. Sigue Roberto por asignación. Tercera pregunta. Literalmente, Robin Hood no es Robin de los bosques, sino Robin de... ¿A quién envía la pregunta? Facina. Paso. Rebote. De la floresta. No es correcto. Rebote. Capuchado, de la capucha. Correcto. Ese es el significado. De la capucha. Muy bien, Roberto. Muy bien. Sigue, Roberto. Estamos en la cuarta y atracción, señores, porque estrenamos un nuevo tipo de pregunta. Yo les digo una palabra y me deben dar su significado. La palabra elegida hoy es motolito. ¿Qué es motolito? ¿Es una escultura? ¿Es un bobalicón? ¿Es un litigio? ¿Creen ustedes que es un taquímetro? ¿Creen que es un filibustero? ¿O creen que es un descalabro? Roberto, ¿a quién envía esta pregunta? A Fina. Un bobalicón. Correcto. Un motolito es un necio, es un bobalicón, es una persona poco avisada. Bueno, pues muy bien, Fina. Enhorabuena, estrenó bien el nuevo modelo de pregunta. Sigue, Fina. Quinta pregunta. ¿De qué país africano es capital Dodoma, aunque Dare Salam es la ciudad más grande e importante de dicho país? ¿A quién envía la pregunta? Roberto. A Tanzania. Correcto. Muy bien, sigue Roberto. Estamos en la sexta. ¿Qué reputado arquitecto internacional ha diseñado el primer aeropuerto espacial privado para la empresa Virgin Galactic que oferta vuelos suborbitales? Tenemos a Isidra en el reto. ¿A quién envía la pregunta? A Isidra. Foster. Correcto. Norman Foster. Sigue Isidra. Séptima pregunta. ¿En qué parte del cuerpo está el calcañar o calcañal? ¿A quién envía la pregunta? A Roberto. En el pie. Correcto. Sigue, Roberto. Octava. ¿Qué relación, si tenían alguna? ¿Tenían micerinos con Keops y con Kefren? ¿A quién envía la pregunta? A Fina. Hijo de Kefren. ¿Y con Keops? Nieto. Correcto. Muy bien, sigue Fina. Novena pregunta. ¿Quiénes creían que su país era el centro del mundo y lo llamaron el imperio del centro? ¿Quién irá al reto? ¿A quién envía la pregunta? Roberto. ¿Los incas? No es correcto, rebote. Los mayas. No es correcto, rebote. Los aztecas. No es correcto. Los chinos, sobre todo las dinastías, están y son. ¿Quién irá hoy al reto? Roberto, atención, sigue enviando la última ya por asignación. Efectivamente, esta es la décima y última pregunta. ¿Cómo se conoce a aquel eclesiástico que ha reclamado el título de papa? ¿Generalmente en oposición a un papa oficialmente reconocido por la iglesia católica? ¿Y a quién envía la última pregunta? A Isidra. Antipapa. Correcto. Muy bien, la respuesta, 100 puntos más, pero no suficientes para llegar al duelo. Miren los marcadores, atención, Roberto, 460 está en el duelo. Fina, 390. Muy bien, Fina, primer programa, lo ha conseguido, ha pasado. Isidra, haría descanso. ¿Qué tal el reto, Isidra? Uy. 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 Uy, uy, uy. Más que uy. Sí, sí. Suerte, Isidra, suerte. Vamos a ver, hasta ahora. Y vamos ya con el duelo. Atención, hoy con Fina, por primera vez que está ya muy contenta. Fina, ánimo, que ya ha pasado lo peor. Ha evitado el reto. Roberto, ya camino del 58. Suerte a los dos. Y el primer título del duelo dice, basado en hechos reales. 101 pisos. Furnells, ¿eh? Furnells. Y juego de desayuno de piel. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Fina, ¿qué prefiere? ¿Qué sobre? Basado en hechos reales. Sí. Abrimos, tenemos aquí, atención. No, todavía no. El secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles Lindbergh, un niño de solo 20 meses, conmocionó al mundo en el año 1932. La escritora Agatha Christie se inspiró en este trágico suceso para escribir una de las tramas del argumento de una famosa novela. Fina, ¿sabe usted de qué novela se trata? ¿Cuánto apuesta Fina? Piense Agatha Christie, muy famosa. 120. Inspirada en este trágico suceso. ¿Lo sabían ustedes que esta novela estaba inspirada en ese suceso? Jueguen, atención, vamos con las tres opciones. Son estas. ¿Muerte en las nubes? La primera opción. La segunda, inocencia trágica. O la tercera, asesinato en el Orient Express. Asesinato en el Orient Express. Pues vamos a ver a Roberto. Atención, Nico, realizador, el plano de Roberto. Roberto, ¿qué dice? Que sí. ¿Que sí? Sí, porque asesinan a un mafioso que había secuestrado y asesinado a un niño que era toda la familia y todos los amigos de la... Pues sí, señor. Es una trama de esta novela. El coronel Armstrong, un aviador y su mujer, sufren el secuestro y asesinato de su hija Daisy, de tres años, y trama inspirada en el suceso real del aviador Charles Lindbergh. Nada más y nada menos, ¿eh? El secuestro y asesinato de su hijo. Hay que ver, el año 32. Fina, muy bien. Y además hemos tenido a Roberto colaborando. Hay que ver lo que sabe, ¿verdad? Fina. Sí, sí, sí. Es tremendo. Muy bien. Bien. Marcador. Atención en el duelo. Ahí está Fina en primer lugar, pero ataca a Super Roberto. 101 pisos. 101 pisos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Presten atención a estas imágenes. Se trata del World Financial Center, uno de los rascacielos más altos del mundo. Y aquí lo tenemos en plena construcción a mediados del año 2006. Esta es una imagen de la primavera de 2007. Y ahora lo vemos ya casi terminado en febrero de 2008. Tiene 101 pisos, mide 492 metros. Y Roberto, ¿dónde se encuentra? Atención. ¿Cuánto apuesta, Roberto? 120. 120. El World Financial Center. Atención. Vamos a ponérselo complicado a Roberto. Las opciones son Shanghai, Pekín o Hong Kong. Bueno, ¿todas en Asia? Sí, y todas en China. Y todas en China, sí, señor. Efectivamente. Y a decir Shanghai. Shanghai. Shanghai, Shanghai. Efectivamente. Ahí está el World Financial Center. 101 pisos. Muy bien, Roberto. Efectivamente. Porque, bueno, Shanghai está lleno de edificios de ese tipo, ¿verdad? Ha cambiado mucho en los últimos años. Muy bien, muy bien, muy bien, Roberto. Y marcador. Ahí está Roberto ahora en primer lugar. Fina. Ataque, Fina. A por la parte, por el todo. Furnels o el juego de desayuno de piel. ¿Qué prefieren? El juego de desayuno. ¿Sí? Ay, lo que ha dejado, Fina. Ay, lo que ha dejado. Bueno, preste atención a este objeto surrealista del artista suiza Meret Oppenheim. Se trata de la obra titulada Juego de desayuno de piel que se encuentra en el MoMA de Nueva York y que fue altamente valorada por sus compañeros de vanguardia. El título fue idea de André Breton y hace alusión a otro título. Fina, díganos, ¿a la obra de qué pintor hace referencia Juego de desayuno de piel? A ver si lo ha pillado, apueste, Fina. 120. ¿A qué otra obra, de qué pintor hace referencia? Fíjense en las opciones. ¿A una obra de Pierre-Auguste Renoir? ¿A una obra de Duarte Manet o a una obra de Salvador Dali? Duarte Manet. De Manet. ¿Por? Desayuno en... ¿En? En la hierba. En la hierba. Claro, hace alusión al famoso cuadro. Ahí está, de Manet, desayuno en la hierba. Marcador, atención. En el duelo tenemos a Fina en primer lugar y nos queda un sobre. El último. Aquí está. Y aquí tenemos la pregunta. Shopo, aquí estaba. Roberto, que ya tiene la Chef 2000 y disfruta de la Chef. Hombre, y de la... ¿Ha preparado una caldereta de langosta, Roberto? Sí. ¿También? También, con sus patatitas. No me digas. Muy ricas. Una caldereta, vaya, vaya. Chef 2000 es un robot de cocina que elabora todas las recetas que usted se imagine de forma rápida y sencilla y sin necesidad de saber cocinar. Chef 2000 y Turbo Mix son, sin duda, la pareja perfecta en su cocina. Llamen ya para informarse ahora mismo. 9-0-2-10-63-10. Llamen. Pilar, ¿te imaginas la caldereta? Qué deliciosa, Jordi. Gracias. ¿Les gustaría tener un chef en casa que les ayudará a cocinar mientras ustedes disfrutan de su tiempo libre? Con Chef 2000 el problema se ha solucionado porque podrá preparar comidas y cenas sin estar pendiente de las cocciones. Solo tienen que darle las instrucciones, introducir los ingredientes y a disfrutar, como por ejemplo, de una sabrosa caldereta de langosta, como nos acaba de decir nuestro concursante Roberto. Así que, adelante y mucha suerte. Sí, Pilar, la caldereta de langosta, ya saben, ese exquisito guiso marinero que los pescadores solían cocinar con ese reputado crustáceo. Si usted quiere disfrutar de una excelente caldereta de langosta como la que prepara Roberto, le recomendamos visitar la localidad de Furnells. Roberto, ¿en qué isla Balear se encuentra Furnells? ¿Cuánto apuesta? 200. 200. A degüello. Furnells se encuentra en Mallorca, en Menorca o en Ibiza. Cuidadito, Roberto. Cuidado a decir Menorca. ¿Menorca? Sí, porque es típica la caldereta de allí de Menorca. ¿Sí? No en Ibiza, no. No. Menorca. Menorca. Sí, muy bien, Roberto, enhorabuena que ya tiene la Chef 2000 y hay que probar un día esa caldereta de Roberto Sánchez, la caldereta de Salamanca. Ya lo saben, es el momento de ahorrar con sus cocineros en casa porque la práctica Chef 2000 y la Turbomix pueden ser suyas por tan solo 22,95 euros al mes. Hay de regalo, incluyen una fantástica videocámara multifuncional para grabar fotos y vídeo, que además pueden usar como webcam. Llamen ya para informarse al 902-106310. Ya lo saben, por menos de un euro al día la Chef 2000 y la Turbomix pueden ser suyas. Y hasta aquí hoy el duelo. Marcador final, señor, clasas, please. Ahí lo tenemos. Roberto llega a la parte por el todo en primer lugar. Suerte y fina. Hay que calcular para ganar, ¿de acuerdo? Adelante. Y ahí tenemos ya a fina preparada, ahí en situación. Fina, ¿qué tal lo de los numeritos? No, no muy bien. ¿Bien? No. Muy, muy, pero que muy bien. Ánimo, suerte, mucha suerte, fina. A por los 470, vamos a ver si los consigue. Como siempre, atención compañeros, cambiamos la luz a un ambiente especial de calculadora humana. Concentración fina de Ourense. 30 segundos, tiempo. 13 por 3. 39. Más 44. 93. No, menos. 83. Eso, menos 26. 56. Uy, casi. 57. Eso, 7 por 2. 124. No, por 2. 7 por 2. 114. 14 más 37. 151. Menos 25. Tiempo. ¡Ay, nos quedaba una más todavía! Dos, dos, han faltado dos. ¡Ay, se quedó sin los 470! No se marche por si hay rebote, una parte por el todo. Vamos a ver qué pasa, porque tenemos a Roberto, y me ha dicho Roberto antes de entrar, tengo una ligera idea. Cuando dice ligera idea, prepárense, no se lo pierdan. La parte por el todo, hoy con 800. Pero antes, tenemos la pregunta de Pilar, aquí está ya preparada, para que ustedes también participen en nuestro programa y se lleven un buen premio. Ya saben, como siempre, teletexto de Televisión Española, página 642, con las pistas. Teléfono para participar, 905-44-54-64. O envíen un SMS al 7117. Este es el premio. Un magnífico televisor con pantalla de plasma de 42 pulgadas, alta resolución, sonido digital, ah, y con TDT incorporado. Vale la pena, eh, TDT. Y atentos a Pilar. Y como bien dice Jordi, el premio merece la pena. Así que estén muy atentos a estas imágenes, dedicadas precisamente a las relaciones familiares, y lo que tienen que hacer es decirnos qué imagen se repite. Ustedes observen y escuchen. Aquí están. Abuelos y nietos, hermanos, suegra y nuera, gemelas, abuelos, padres e hijos, hermanos, suegra y yerno, primos, consuegros, abuela y nietos. Y ahora díganos qué imagen han visto dos veces, conocen la respuesta. Si es así, tomen nota de este teléfono y llamen al 905-44-54-64. O envíen un SMS al número 7117 con la palabra saber más la respuesta. Suerte. Y suerte a Super Roberto. Roberto, de nuevo aquí. Sí. En la parte por el todo, en primer lugar. Sí. Tenemos ya 800, Roberto, ¿eh? 800. Bueno. También. Seguirá esta parte por el todo muchas jornadas, subirá mucho, lo impedirá Roberto. Bueno, de momento vamos a escuchar de nuevo estos datos, estas palabras que nos facilitan nuestro sabio. Así es que adelante, Juanjo Cardenal. Coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que quiera darle a su poema, recorte el artículo. Vaya, ahí se ha quedado. Tijeras, periódico, artículo. Bueno, bueno, menudo lío tenemos. ¿Con qué todo relaciona ese texto, Roberto? Voy a decir que son las recomendaciones que hace Tristan Chara para elaborar un poema dalaísta y que publicó en el manifiesto dalaísta del amor débil y el amor amargo, de 1920. O sea, que en el programa anterior Isidra y usted hablaban de surrealismo, porque sonaba esto muy surrealista, ¿verdad? Bueno, pues, Fina, no sé a usted qué le parece. Fina, que está usted ahí pendiente, si hay rebote. ¿Qué cree usted lo que ha dicho Roberto? Que debe ser verdad. ¿Que debe ser verdad? Sí. No sé, no sé, no sé. Vamos a preguntarle al sabio. Sabio, Juanjo Cardenal, ¿qué crees? Pues, creo no. Afirmo que ha dado todos los datos correctamente y, en resumen, lo que venía a decir este texto es que bastaba con recortar unas palabras, las zarras al azar, luego unirlas de forma aleatoria y que, entonces, se convertiría una persona que hubiera hecho esto, pues, en un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, dice el texto, aunque incomprendida del vulgo. Es decir, instrucciones para realizar un poema dalaísta de Tristan Chara, ese movimiento de vanguardia, Juanjo, el dadaísmo, ¿no? En los años 20 del siglo pasado. Bueno, pues, lo ha dicho muy bien, muy bien, muy bien. Isidra, no hay rebote. ¿Usted también había llegado a una idea parecida, similar? Sí. Vamos con el marcador. Hoy ha conseguido 660. Roberto Sánchez de Salamanca, más 800 de la parte por el todo. Y el total acumulado, Roberto, en estos 57. Ahí está, 44.510. Felicidades de nuevo al gran campeón, Super Roberto, a seguir adelante. A por el 58. Sí. Y dígale algo a Isidra, que está ahí en el área. Claro, que tú puedes. A por el reto. Isidra, adelante. Juanjo, dispuesto. No habrás cortado los enunciados y los habrás echado al aire, ¿no? No, ni mucho menos. Eso es para los dadas. Suerte a Isidra y tiempo. Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. Moldeable. No es correcto. Paso. Unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Molecula. Correcto. Dejar, desamparar a alguien o algo. Abandonar. Correcto. Tosco, vasto, grosero. Burdo. Correcto. Aversión u odio entre dos o más personas. Enemistad. Correcto. Restituir a alguien la salud que había perdido. Sanar. Correcto. Serie de dibujos que constituye un relato, contexto o sin él. Historieta. Correcto. Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. Paso. Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. Versátil. Correcto. Muy bien, sí, señor Isidra, que solo te da la una. Solo te da esa palabra. La palabra versátil. Es versátil, Isidra. Se adapta a distintas funciones. Muy difícil, difícil. Tiene esa capacidad, esa facilidad y rapidez. Se adapta al duelo, la pregunta caliente. Esto es... Lo que sea. Hay que ser versátil en este programa. Saber rápido y ganar. Saber rápido y ganar. Muy bien, Isidra. Buena definición. 330 que van a subir al marcador de Isidra. Huye de Paredes. Ingeniero químico, suerte. Hasta el próximo. Y ya lo saben. En el próximo programa, una sorpresa. Un programa especial. 100, 100 programas de María Hernández. Con sorpresas, con cosas distintas. Un programa homenaje a María Hernández. No se lo pierdan. Gracias a todos y suerte. No se lo pierdan.